A todos ustedes, bendiciones en el nombre de Jesucristo, espero que estén bajo bendición como Él es, Él es poderoso, nuestro Señor, y si nuestro Señor, debemos estar solamente bajo bendición. Aquí tengo dos hojitas, de lo cual yo sé que van a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Son dos oraciones que si usted las practica diariamente, se habita mucho problemas con demonios, con enfermedades, y cosas por el estilo. La clave aquí es esta, no solamente usted la va a copiar, o la va a bajar, porque esto incluso va a estar colocado ahí debajo de este video, usted me la pide y usted la puede enviar, y la puede imprimir, la imprime y la coloca en su cuarto o en la sala, donde usted pueda leerla en voz alta. La clave aquí, cuando usted lea cualquier oración de guerra espiritual, usted tiene que leerla con autoridad, en el nombre de Jesús, siempre, siempre por el nombre de Jesucristo, con autoridad, y creerlo en su corazón, lo que está diciendo usted. Porque cada vez que usted lanza esta palabra, eso es la palabra como espada, doble filo, penetra, o sea, se lanza, se lanza, y por eso, no ve nada, pero son espiritualmente son como espada, que van entrando, y van destruyendo, van avanzando, arrancando, arrancando, lo que sea. La palabra es vida. Eso es espíritu y vida. Entonces, eh, son dos. Una que dice poderosa oración de sanidad, para lo que es sanidad, y la otra, de libertad. entonces cada vez que usted igual repetir lo que usted lo que haga es hacer es fácil esto usted tiene que le dar con autoridad, no, por ejemplo no valerlo así Jesús el Hijo de Dios vino en carne humana, nació una virgen murió en la cruz, presionó al tercer día, nada son palabras solo en lectura, son palabras sueltas pero no llevan no tienen espíritu, no tienen poder no tienen no se ve con autoridad ¿vale? estamos comentando acá así Jesús el Hijo de Dios, vino en carne humana no gritando, ¿ok? tampoco gritando, usted lo va a decir pausadamente, pero con autoridad con firmeza lo que dice usted lo puede decir en su como digo, lo usa en su casa donde quiera usted, pero usa ¿ok? por ejemplo va a decir esta usted va a decir así por ejemplo, usted va a decir Jesús el Hijo de Dios vamos a mostrar la otra, perdón esta no vamos a buscar la otra ah, no voy a decirlo, ok pues digamos esta diablo tú eres un engañador un mintiloso tú sabes que yo soy una nueva criatura propiedad redimida porque Jesucristo es mi Redentor ya yo no habito en tu territorio y por lo tanto tú no tienes ningún derecho legal para engañar mi propiedad ya ni te pertenezco ni estoy bajo tu autoridad o jurisdicción ¿ok? entonces usted diariamente la va a leerla hasta que usted al menos la aprenda en la memoria no justamente exactamente esta oración usted puede añadirle quitarle, anexarle lo cualquiera ok, pero sumame en un modelo que prácticamente yo lo uso claramente lo uso cuando tengo más ataques enemigos incluso sin esperar a que más ataque enemigos yo siempre estoy limpiando sobre todo mi casa mi casa de mi familia limpiamos siempre en el nombre de Jesús tantas cosas echando bien esta oración la voy a leerla para que ustedes escuchen eso la voy a leer así pero sin hacerla no formar el juego diablo tú eres un engañador un mentiroso tú sabes que yo soy una nueva criatura propiedad redimida porque Jesucristo es mi redentor ya no habito en tu territorio y por lo tanto tú no tienes ningún derecho legal para en la de mi propiedad ya ni te pertenezco ni estoy bajo tu jurisdicción he sido redimido de tu autoridad por Jesucristo Jesús esta enfermedad que has puesto sobre mi hijo familia lo que sea fue ya destruida en la cruz del Calvario y tú ya sabes que mi hijo o yo no tengo que sufrirla yo te ordeno que en el nombre de Cristo Jesús dejes mi cuerpo o sea familia lo que sea nombre yo soy libre de tu maldición porque está escrito por su herida fuimos nosotros curados y por lo tanto yo estoy sano Dios lo ha dicho así tú eres un mentiroso tú eres tus derechos son mentiras tú eres el padre de la mentira Cristo así lo dijo así lo dijo que tú eres un mentiroso yo soy salvo yo soy sano he sido libertado de tu poder yo soy fuerte así que fuera 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 en el nombre poderoso de Jesús fuera 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 ok para usted es bueno que usted entienda lo que se dio aquí entienda bien quiero que usted entienda por ejemplo dice tú eres un engañador un mentiroso yo fui redimido yo fui redimido por las salas de Jesucristo y hay un abierto en tu territorio ok que dice esto usted como hijo de Dios o sea que en el mundo hay dos reinos espirituales el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo la luz son dos reinos diferentes usted y yo antes de ser de Jesucristo perteneciamos al reino de las tinieblas al reino de la oscuridad donde hay un rey y hay mandato un rey que se llama Satanás y es en ese territorio lo que hay enfermedades dolencias sufrimiento como es que hacer divorcio todo lo que hay en ese reino de la oscuridad porque Satanás opera ahí y Dios no puede hacer nada es un reino de este lado hay otro reino el reino de Jesucristo el reino de Jesucristo lo que hay es bendiciones salud en todas las áreas paz amor benignidad gozo en ese reino de Jesucristo son dos reinos diferentes usted y yo estamos aquí y el Padre Dios nosotros de aquí de la oscuridad del reino al reino de Jesucristo ok otro lado va este reino entonces es importantísimo saber eso y eso es lo que dice la oración esta entonces usted está ya en este reino pero usted no está atacado por injustamente ilegalmente estar demonios en usted ahora hago la salida si usted está en santidad usted no está en pecado está cumple con la palabra que dice la palabra de Dios se congrega vierma oran todas las cosas ok pero usted está aquí en este reino pero usted está atacado por el enemigo ilegalmente usted lo que dice en esta oración es no Satanás tú no quieres haber hecho legal sobre mí antes si tienes derecho legal sobre mí porque estaba ahí en ese territorio pero ya no yo fui estoy aquí en este territorio así que todo demonio todo espiritual demonio con el nombre de Jesús se va para allá no dice ninguna jurisdicción no tiene ningún derecho legal ningún poder sobre mí ahora bien en este territorio en este territorio él tiene que irse para allá porque no pertenece así igual si usted es en familia en su casa igual si usted va a dar autoridad en su casa todo lo que está en su propiedad en su casa en usted está en el reino de Dios y todo lo que está aquí en su casa digamos en el cuarto en la cama su esposo sus hijos también deben estar obligados por la autoridad de usted deben estar en el reino de la luz si hay un hijo que no tiene reino la luz ahí pero está quedando en tu casa está en el revés de lo que sea pero vamos a decir usted tiene que profe tiene que ser atrás que por medio de la palabra de Dios que ese hijo también por fe recuerda también pertenece al reino de la luz al reino de Jesucristo y tiene que a su hijo su cuarto y todas las cosas o sea que tiene que ampliarla todo esta oración es para eso hermano con eso claro por ejemplo por ejemplo son dos reyes diferentes digamos son dos territorios diferentes son dos países diferentes por ejemplo Estados Unidos digamos cualquier país digamos Colombia que sude Colombia vivo en Estados Unidos pero sude Colombia Colombia Estados Unidos no puede usted como aquí Estados Unidos Estados Unidos un americano no puede ir a entrar a ese país así nada no puede tiene que tiene que pedir permiso o permitido no puede ir hacia cualquier país México o cualquier país porque porque cada país tiene su reino cada país tiene su presidente su constitución cada país soberano cada país tiene su jurisdicción no puede hacerlo al menos que se le permita y si y si entre ilegalmente se puede echar se puede sacar y si tienes que volver a tu país ni nada que sea aquí te va para tu país en el nombre de Jesús ya está para tu país tienes que irte tú no eres colombiano tú eres mexicano tú eres americano tienes que irte igual acá también Satanás invade el territorio pero igual Satanás invade el territorio no debería no debería haberlo no debería de hacerlo pero lo hace lo hace pero ahora nosotros tenemos tenemos que tomar responsabilidad y porque de esta responsabilidad pertenecemos a un nuevo reino de Jesucristo de la luz del poder del reino de Dios y hay que echarlo no hay que permitirlo entonces esta oración básicamente es eso ustedes entran en lo que dice la palabra de Dios se centra en su territorio en su en su posición que Jesús lo puso a usted ahora en este nuevo reino en el nuevo reino de Dios y el salmán tiene que obedecer dice la palabra que resiste al diablo y el huirá de nosotros usted resista sígalo 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 a ver la gran diferencia hacer a un fuerte en la bendición bien entonces esa oración es la la primera oración que se lanzó la oración de de la sanidad ahora le voy a aplicar a ustedes la otra oración porque una oración es que siempre regularmente hago incluso la combino no es que me ponga a decirle ya me voy a hacer memoria ya me voy a poner una por una a veces digo una sí la otra sí por a veces lo que hago yo empiezo a hablar no tienes derecho legal papa y empiezo a decir estas cosas aquí yo tengo propiedad nuevo reino así que te vas de aquí en el nombre de Jesucristo no tienes ningún derecho legal Jesucristo en acto en trabajo pago por dos mil pecados he sido libre de maldiciones no tengo tú tienes nada que ver conmigo y te vas en el nombre de Jesús te vas enseguida aquí con todas tus cosas te vas a tus demonios sueltas mi finanza sueltas todo te vas en el nombre de Jesús aquí sencillo hay que hacerlo hermano diariamente ¿hasta cuándo? hasta que Cristo iba a buscarlo hermano todos los días hay que orar todos los días hay que orar alabar al Señor claro que esto no te va a decir que no te va a hacer esto y ya tú tienes que orar alabar al Señor porque el Señor todo lo normal todo lo que un cristiano no deba hacer pero esto también te va a ayudar bastante a sumarlo la otra es oración de libertad que es también que dice así Jesús el Hijo de Dios vino en carne humana nació una virgen murió en la cruz ok para revisar esto no quiero porque ustedes me la van a pedir me la piden por 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 mi correo electrónico por teléfono por Skype yo se la envío ok ese es el objetivo pero le voy a aplicar a ustedes esta oración en esta oración está dividida en cuatro partes primero habla de quien es Jesucristo que es lo que vino a ser Jesucristo con la tierra y que es lo que representa ahora nosotros entiendo el poder y la autoridad en el universo en el cielo la tierra va a la tierra todo eso es lo que habla la primera parte la segunda parte ya habla es de nosotros que es lo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús porque somos una criatura que es lo que somos ahora dice aquí Jesús nos delegó autoridad y poder a nosotros a la iglesia para que se repite y se corte y sobre todo el poder del enemigo entonces empieza hablando de eso ahí segunda parte de nosotros eso es clave la tercera parte es después que ya se dice quien es Jesucristo el segundo después de quien somos Cristo Jesús quienes somos nosotros el tercero es cancelar dice en el nombre de Jesús anulo cancelo corto destruyo cualquier conjuro rezo maldiciones voto pacto demonial con grubería hechizos órdenes satánicas todo destruye todas las cosas le quita el derecho legal a los demonios rompe cualquier grubería esto es lo que es la tercera parte de la oración y la cuarta parte ahora si es echarlos en el nombre de Jesucristo así que bueno fueran en el nombre de Jesús no tienen ningún derecho legal en mi ni autoría ni poder su trabajo en esta casa emociones se acabó hasta el hombre fuerte y todos sus demonios y los arrancos y yo fuera en el nombre de Jesús aquí se van todos en el nombre de Jesús fuera fuera el nombre de Jesús la sangre de Jesús poderosa así que fuera el nombre de Jesús entonces ya a ver si combino lo combino ahora con aquella usted no tiene ningún derecho legal en esta propiedad porque su redimido a sangre de Jesús pertenece al reino de Dios ahora entonces lo habla entonces esta oración ya se dividió primero primero cárcel quien es Jesucristo segundo quien es un otro en Cristo Jesús ahora que no le vuela a nosotros la autoridad que no toma un griego Jesucristo tercero cancela destruye todo lo que conjuro rezo todas las órdenes si satanás y adiós a usted usted va a cancelar esa orden en el nombre de Jesús lo he cancelado ahora si los hecha sencillo va a usted el resultado tremendo una vida a usted hermano tremendo yo sé que hace la bendición empieza a practicar desde ya desde ya pero si recuerdo el agua de énfasis siempre usted debe estar sometido a Jesucristo que realmente Jesús sea realmente su señor y salvador porque hay muchas gente que lo aceptan como salvador pero no como su señor su señor su señor es él tiene todo el señorío sobre usted usted está sujeto a Jesucristo que usted todo lo que haga es con relación a Jesucristo no que otra cosa quite en primer lugar al señor señor significa señorío señor significa que es su jefe ser que su hermano Jesús su Dios Jesucristo recuerde que para llegar al Padre al Padre todo poderoso es a través de su hijo Jesucristo usted adora a Jesucristo y consolar al Padre porque esa es la orden incluso el Espíritu Santo también es el objetivo llevarnos todos guiarnos todos recordar todo hacia Jesucristo ese es el camino todo es Cristo entonces usted tiene que adorar a Jesucristo ese es su señor ese es su señor su vida debe girar de acuerdo a lo que quiere que nosotros hagamos acuerda su voluntad por eso es que la palabra de Dios estudia la palabra de Dios no leerla estudiarla metese en la palabra de Dios y tener una intimidad con el señor que es lo que él quiere una relación personal con nosotros esto usted le va a ayudar mucho aquí están los los distractores aquí están los demonios los entes espirituales los entes espirituales inmundos que no pueden estar no deben estar no deben estar en usted en su casa en ninguna parte tiene que siempre echarlo van a creer o ver porque siempre dicen el objetivo de ellos dice la palabra de Dios que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar dando vueltas dando vueltas dando vueltas donde usted peca o le envía a usted pensamiento y usted cree que eso es verdad y la coge y puede pecar usted se hace seducir por los pensamientos que venga del diablo así que usted tiene que estar siempre alerta eso no dio la orden en alerta alerta porque el diablo anda como el león rugiente o sea no digo alerta primero alerta cuidado pendiente pilas 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 para que el diablo del enemigo no se le meta en su casa en su cuerpo en enfermedades en problemas a usted hay que siempre siempre hay que re espiritual hermano que Dios me lo bendiga recuerden esta parte de la enseñanza que tenemos que tenemos aquí en la página de mi internet en cristoolibera.org parte de enseñanza ¿por qué? porque siempre hacemos enseñanza nueva para que re espiritual para la gente para los que nunca saben de liberación aprenden de liberación los que saben un poquito hay que un poquito más porque siempre hay cosas nuevas entonces yo diariamente aprendo no que tome la sed no yo me libre de sentir orgulloso en ese aspecto pero cosas cosas que yo aplico cosas que Dios me revela cosas que yo aprendo yo con mucho gusto lo comparto porque yo si es de bendición lo comparto lo comparto más para el reino de Dios recuerden que estamos somos un solo cuerpo ayudarnos mutuamente eso es lo que hago eso es lo que hace eso es lo que hago yo hago parte de este cuerpo de cristo de ustedes y tengo que ayudar a ustedes así como yo recibo ayuda de otra parte del cuerpo y así es que aquí hay orgullo humildad siempre recuerden vean todos los videos que están ahí hay que ver en santidad hay que odiar el pecado hay que odiar el pecado como alguien dijo no que yo sataná yo lo odio lo odio ni que eso yo lo odio le digo ok odialo pero también odia el pecado odia más el pecado porque la única forma que satanás no se vaya de ti o de tu casa o de tu familia es que quites el pecado de tu vida quites el pecado de tu vida y las cosas ya cambian ya ahora tu autoridad tienes que irse al demonio y echarlo en el nombre de Jesucristo ok Dios me lo bendiga espero que si usted aplica esto diariamente le repito no es algo que sea firme usted puede adaptarlo añadirle el sábado 91 palabra lo que sea usted hágalo pero siempre ten en cuenta eso ya y aplique y por de siempre usted pertenece al reino de Dios usted es nueva criatura usted no es de aquí usted es de arriba del cielo usted no es de aquí no es de este mundo y usted puede aplicar lo que Dios nosotros nos dio nosotros nos envió aquí así nada más nos dio sus palabras nos dio armas espirituales nos envió el Espíritu Santo de Dios que es el que nos guía nos apoya el que es el poder es el que nos guía así que que es el poder